Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Radio Frecuencia Usil. Mi nombre es Lady Fernández y en el programa del día de hoy hablaremos sobre la marca personal. Básicamente el programa del día de hoy viene gracias a... En mi cerebro esto suena diferente. Pero este programa viene porque en el programa anterior hablamos un poco sobre el liderazgo y en alguna parte del programa mencionamos la marca personal. Entonces, la marca personal básicamente es lo que tú eres, lo que quieres proyectarle a las personas, saber cuál es tu valor agregado y la congruencia que tiene que tener lo que tú eres con lo que quieres proyectar. Básicamente tu marca personal va a ser toda la serie de habilidades, virtudes, defectos, tu trabajo, tus predicciones a futuro y todo lo que tú quieras proyectar a la sociedad. O para que alguien se enfoque en ti o si es que tienes un emprendimiento, puedas pasarlo de tu marca personal y empalmarlo un poco con el emprendimiento que quieres tener a futuro. Entonces, si quieres tener una buena marca personal o si quieres potencializarla o quieres empezar a trabajar en ella, tienes que entender quién eres tú, quién es tu persona, qué habilidades posees, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, saber cuáles son tus capacidades, tus habilidades y todo lo que venga de manera positiva en ti. Aquí es muy importante también conocer tus debilidades y los defectos que posees, porque esto también va a ser parte de tu marca personal, pero puedes, al momento de identificarlas, puedes saber cuáles son y sobre todo empezar a trabajar en ellas para mejorarlas. No es tan mal identificar todo esto. Una vez que sepas quién eres tú, tienes que entender a quién quieres proyectarte, o mejor dicho, cuál es tu público objetivo, a quién quieres proyectar tu marca personal. Y aquí hay que tener en cuenta que no tienes que perder tu esencia para escoger un mercado específico o un nicho en particular. Porque una vez que nosotros ya tenemos una marca personal, está bien proyectarnos como somos, con nuestra esencia y todo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero cuando se trata de trabajo, porque básicamente esto es parte de emprendimiento y del desarrollo personal como tal, tienes que entender que si estás hablando de trabajo, tienes que saber proyectar una imagen limpia de ti. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si tú estás buscando un trabajo, por ejemplo, no sé, tú quieres enfocarte en todo lo que tenga que ver con administración de empresas, por ejemplo. Entonces, tú no puedes proyectar que eres una persona que no maneja las finanzas de una empresa o que no sabe cómo manejar la administración de una empresa como tal. Entonces, eso simplemente es una habilidad tuya y no te puedes enfocar en eso porque no tiene sentido, no tiene congruencia de lo que tú quieres proyectarte. Entonces, tienes que ir hacia un público o hacia un mercado en el que tú puedas desarrollarte de manera correcta. Aquí se trata básicamente de eso, saber identificar a dónde puedes llegar, cuál va a ser tu proyección, pero que tenga congruencia básicamente. Entonces, una vez que ya has tenido, ya escogiste tu mercado, o mejor dicho, ya tu público objetivo como tal, a quien vas a proyectarle tu marca personal, empieza a trabajar en tu valor agregado. Ya sabes cuáles son tus habilidades, ya sabes cuáles son tus capacidades, sabes cuáles son tus virtudes, pero necesitas tener un valor agregado para que esa persona que está buscando a gente te contrate a ti, para que esa persona busque tu emprendimiento y contrate tus servicios o compre tus productos. Entonces, ¿cuál es tu valor agregado? ¿Qué es lo que tienes? Tal vez si estamos hablando solamente de manera personal, tú como una persona sin ningún negocio, sin ningún emprendimiento contigo, lo que tienes que hacer es ver cuál es tu valor agregado. Bien, eres una buena profesional, tienes currículo, tienes valores muy buenos, tienes capacidades y habilidades súper importantes, pero ¿cuál es tu valor agregado? Tal vez eres una persona que es súper fraccionista y que siempre está ahí, es muy constante con su trabajo, eres una persona muy trabajadora, pero muy decidida a lo que quieres, entonces tal vez ese puede ser tu valor agregado. Eres una persona que está siempre enfocada en ayudar a los demás, que sabe trabajar en equipo, que posee liderazgo, ese puede ser tu valor agregado. Tienes que saber qué es lo que puedes brindarle a la empresa para la que quieres trabajar o a la persona que te puede contratar, qué es lo que le puedes ofrecer más allá de lo que tú eres, cuáles son tus habilidades extra, cuál es el plus que tú tienes. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que en una marca personal debe haber congruencia sin perder esencia, como lo dije en algún momento. Si tú eres una persona congruente con lo que eres, vas a proyectar esa seguridad y esa confianza que posees en ti porque todo está desarrollado de manera correcta. Si no lo tienes, pues empieza a trabajar en eso. No busques desarrollar una marca personal de alguien que no eres, no busques proyectar algo diferente a lo que realmente puedes proyectar sin ningún problema, porque a veces en enfocarnos tanto en desarrollar una marca personal de lo que no somos nosotros, nos metemos y cometemos un error que es simplemente caer en lo que puede hacer mucha gente, que es proyectar lo que no es. Y si tú te das cuenta, mucha gente puede descubrir eso en el futuro, darse cuenta de que, bueno, tu marca personal como tal es una mentira y pues obviamente no es lo que estamos buscando. Aquí lo de la marca personal es, hay dos partes. Esta que es identificar todo lo que tú eres, tus proyecciones, tu mercado, o mejor dicho, tu público objetivo, tu congruencia, tu valor agregado, tu valor añadido, lo que quieras. Y hay otra parte que es gestionar tu marca personal como tal. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Ahora vamos a irnos a una breve pausa, no se despeguen, ya regresamos de aquí con Radio Frecuencia Civil. Mi mundo es del tamaño que yo quiera, es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Y ya estamos de regreso aquí en Radio Frecuencia UC y en el programa del día de hoy estamos hablando sobre la marca personal. En el bloque anterior, para rebobinar un poquito de lo que estuvimos hablando, fue básicamente identificar qué era una marca personal y saber que la marca personal es identificar quién eres, buscar tu mercado objetivo, buscar, mejor dicho, tu público objetivo, saber a qué mercado quieres dirigirte, saber también cuál es tu valor añadido y sobre todo tener congruencia en lo que eres con lo que quieres proyectar. Entonces, siguiendo con este programa, vamos a ir a lo que es gestionar una marca personal. Una vez que ya tienes identificado qué persona eres, qué es lo que quieres proyectar, ya sabes y conoces cuál es tu valor añadido, pues ahora tienes que gestionar tu marca personal. Y aquí hay muchas cosas por hacer. Una de ellas es identificar tu paleta de colores. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que entender que existe una psicología del color y que obviamente cada uno va a proyectar lo que quiere, depende a los colores. Eso no significa que porque no tienes una paleta de colores o no tienes un color que te identifique o que pueda proyectar lo que eres, significa que no vas a tener una marca personal exitosa. Eso no, pero es un punto extra o es un valor agregado a lo que tú puedes proyectar. Lo de la psicología del color va para otro programa futuro. Por ahora vamos a enfocarnos en que una vez que ya tienes el color que quieres proyectar, tengas tu paleta de colores, listo, ya es un punto súper importante que ya has logrado. Una vez que ya terminaste con esto, tienes que ahora identificar cuáles van a ser tus contactos o mejor dicho, hacer networking. Básicamente aquí tienes que hacer contactos, solamente es contactos, para que tú puedas desarrollarte con más personas, tal vez puedas hacerlo mediante empezar por tu entorno, tal vez en redes sociales, tal vez en páginas de trabajo. Y si es que no sabes cómo hacerlo, hay empresas que te pueden asesorar. Pero obviamente no te va a ir con cualquier empresa porque pues hay de todo, para todos los gustos hay de todo. Entonces búscate una empresa que sea buena con lo que haces y sobre todo efectiva a la hora de asesorarte. Una vez que ya tengas esto definido y ya sepas qué es lo que quieres, ya tengas lo de tu paleta de colores, ya tengas lo de networking, pues ahora enfócate en desarrollar tu marca personal como tal y estar en la web. Yo sé que con todo esto de la era digital, la mayoría estamos en la web, estamos en redes sociales, pero tienes que entender que si tú no estás en las redes sociales o si tú no estás en la web o tienes una página web como tal, no existes. No estar en este mundo digital es prácticamente no existir. Y yo sé que suena un poco como es demasiado, no sé por qué tendría que estar en las redes sociales si no quiero, pero es que en realidad para que tú proyectes tu marca personal tienes que estar en las redes sociales porque cuando alguien te va a contratar y tenga tu currículo, va a querer saber quién eres tú más allá de lo que le has mostrado en tu currículo y dónde va a buscarte en las redes sociales. Entonces, por allí empieza, empieza a tener unas redes sociales limpias, unas redes sociales que proyecten lo que tú quieres. Entonces, cuida mucho la apariencia de tus fotos. No, con eso no digo que te tengas que limitar a, por ejemplo, si quieres tomarte una foto en la playa, no lo hagas o porque quieres tomarte una foto con tus amigos, no lo hagas, pero tienes que separar. Por eso, si es que puedes, ten un perfil personal donde estén solamente tus amigos, tus personas más cercanas y todo lo demás y un perfil profesional. Tal vez puedas tener una página web. No necesitas ser un influencer, no necesitas ser un político, un deportista o alguien para que tú puedas influir en los demás, para que tú puedas proyectar tu marca personal. No necesitas eso. Como les dije, ya como tal, tienes una marca personal que puedes proyectarla a los demás. Entonces, créate una página web porque así la gente te va a conocer un poco más, vas a ver qué es lo que tú tienes para ofrecer, qué es lo que ellos pueden obtener de ti si es que te contratan o si contratan tus servicios o si contratan tu... o si compras tus productos si es que ya tienes un emprendimiento al que quieres proyectar tu marca personal. Una vez que ya tengas esto como tal, tienes que entender también que el hecho de proyectar y de gestionar tu marca como tal depende mucho de lo que quieres. Hay mercado para todos. Y un breve ejemplo. Por ejemplo, si te vas a una tienda de autos y encuentras de casualidad a alguien que está vestido con la chaqueta de la marca del auto. Por ejemplo, no sé, te fuiste a BMW. Entonces, la persona tiene la casaca con la marca del concesionario, te muestra los carros, te dice, mira, déjame tus contactos, yo te doy tal, 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 te mando tics de lo que puedas hacer, cómo puedes mejorar el uso de tu auto, no sé qué, por aquí, por acá. Entonces, y te vas a otro concesionario diferente o tal vez en el mismo concesionario encuentras a una persona con una marca personal diferente. Tal vez esta vez sido de saco y corbata, súper formal, te habla súper serio, sí, mire, le voy a mostrar los carros, estos son, estos son los planes de venta, estos son nuestras promociones, cualquier cosa, esta es mi tarjeta, me llaman, yo puedo orientarlo, por aquí, por acá, de una manera más formal, no tan alegre como el otro anterior. No significa que uno sea mejor que el otro, al contrario, tiene el mismo potencial, pero son marcas personales completamente diferentes. Entonces, tú puedes desarrollar tu marca personal a lo que se adapte a ti, a lo que tú eres, no tienes que seguir un ejemplo. Y si es que en caso no tienes alguien que te asesore o no quieres hacerlo ahora porque hay mucho dinero o porque sientes que no es tan necesario ahorita, pues busca a alguien de quién orientarte o de quién tomar un modelo. Eso no significa que tienes que copiarle, puedes buscar personas que sean tu motivación y que sea alguien de los que puedas inspirarte, más no copiar y querer ser esa persona porque todos somos diferentes. Entonces, eso no va a funcionar. Recuerda que la marca personal está en todos los aspectos, entonces, pues empieza a cuidar un poco lo que son tus redes sociales, ya les dije lo de la web, ya saben hacer networking, este es su paleta de colores, lo que quieren proyectar, conocerse a sí mismos y recuerden que la marca personal va a estar presente en todos lados. Incluso si eres una persona que está soltero, soltera y no sé, por ahí tienes un prospecto de chico o de chica, esa persona va a entrar a stalkearte en tus redes sociales. Entonces, pregúntate a ti mismo qué es lo que quieres proyectarle a esa persona. Allí también está tu marca personal. Y bueno, eso sería todo por el programa del día de hoy. El tema de la marca personal es algo que me gusta mucho y espero que este valor, este programa de valor, lo puedan compartir con mucha más gente. y así pueda ayudarlos un poquito más. Y conmigo sería todo por el programa del día de hoy. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao. Somos Comunicación Somos Innovación Somos Entretenimiento Somos Pasión Somos Radio Frecuencia Usil Frecuencia Usil Somos Live Frecuencia Usil